Continuamos con más información desde la capital orureña, todo listo para que los pequeños sigan continuando con el retorno a clase semipresencial. La dirección de tráfico y vialidad también va trabajando en ello, la señalización, la señalética bastante importante, no sólo en el casco viejo, también fuera de la circunvalación. Ya tenemos acá presente al ingeniero Alánez, que es jefe de tráfico y vialidad. Ingeniero, muy buenos días, bienvenido a Bolivia TV. Vemos que ya están trabajando. Efectivamente, desde muy tempranito acá en la capital del folclore, bajo las instrucciones, también recomendaciones de nuestra primera autoridad municipal, el ingeniero Ademar Wincarani, estamos llevando adelante lo que significa el aspecto preventivo en nuestras unidades educativas acá en nuestro municipio. Es así que todo el personal de esta dirección se encuentra realizando trabajos técnicos, trabajos que vayan a en bienestar de todos los estudiantes de nuestras unidades educativas. Es decir, la dirección de tráfico y vialidad se encuentra señalizando adecuadamente y de acuerdo a las normativas vigentes en todos los establecimientos. Entonces, colocamos, se hace la instalación de la señal ética vertical, la señal ética horizontal preventiva, para que los señores conductores, cuando hacen su paso por estas unidades educativas, puedan considerar aspectos importantes de seguridad. Entonces, estos trabajos se están llevando adelante en todas las unidades educativas de nuestro municipio. Hoy, por ejemplo, estaremos en la unidad educativa Jesús de Nazaret, también vamos a estar allá, como usted manifestaba, fuera de la avenida de Circunvalación, allá en la zona de San Isidro. Entonces, así paulatinamente, todos los días, durante esta época, nos encontramos realizando estos interesantes trabajos. Y para terminar, ¿cómo se recomienda, sobre todo a los conductores, quienes están en el vehículo, qué es lo que deben hacer cuando van llegando a una unidad educativa? De acuerdo al código de tránsito, no existe 5, 10 o 20 kilómetros hora. Lo que manifiesta la normativa, es decir, la ley, es que los señores conductores, ya sean particulares, ya sean sindicalizados, los señores conductores que hacen su paso por una unidad educativa, deben considerar la señalética correspondiente. La misma indica que los señores que hacen su paso deben ir a paso del peatón. Esto significa completamente lento, lo que permitiría cualquier reacción en ambos casos, tanto por el señor conductor y también por los peatones. Perfecto, muchísimas gracias, ingeniero. Como ustedes pueden observar, ya están listos para ir a trabajar. Importantes recomendaciones para los conductores, sobre todo, respeten a los pequeños, respeten a los escolares que están volviendo después de dos años a las unidades educativas. Mucho ojo con todo ello. Con este informe y con estas imágenes, desde la Dirección de Tráfico y Vialidad de la Municipalidad, retornamos hasta Estudios Centrales. Gracias, Gabriela. Es importante conocer acerca de esta señalización que se está tomando en cuenta y se está realizando en este instante en las unidades educativas en las zonas más alejadas. Gracias, Gabriela. Hasta un próximo contacto. Ha sido un gusto que nos acompañe. Pausa, ya volvemos.